Las fotos de Clara Chiamarty que Piqué quiso eliminar de las redes, reaparecen en Instagram las imágenes de la rubia de 23 años luciendo su tonificada figura en bikinis. En las redes sociales ya se pueden encontrar las imágenes de la joven rubia que es señalada como la nueva novia del integrante del equipo de Barcelona. Bastó con el que el diario británico The Sun revelara la identidad de la nueva novia de Gerard Piqué para que las redes se vieran inundadas de las fotos de la joven rubia. Desde que Shakira anunciara su separación en un comunicado que hizo público, el nombre de la mujer que provocó la ruptura de la pareja se desconocía y había sido guardado herméticamente. La prensa española aseguraba que era el propio jugador del Barça, quien se las había ingeniado para ocultar a la joven estudiante, que tenía trabajando en su empresa Cosmos, de la atención pública. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano cuando salió a la luz su nombre, y una fotografía que ya le ponía rostro a la tan famosa mujer. Culminado así con el mayor secreto en torno a la ruptura de la relación que por 12 años sostuvieron la famosa cantante colombiana y el futbolista. Estas son las fotos de la novia de Piqué, Clara Chiamarty. Y tal como lo refiere la revista Clase, Clara Chiamarty ya tiene club de fans en las redes. Los cibernautas que acostumbran a crear estas cuentas en Instagram completaron la tarea de recolectar las imágenes que por tantas semanas Piqué y su novia se encargaron de eliminar. Laura Fá y Lorena Vázquez, las periodistas conocidas por su programa de videopodcast, Las Mamarazis. Comentaron que el capitán del Barça se había asegurado de que no quedaran rastros de su nueva conquista en las redes, como una manera de que el escándalo sobre su infidelidad no tuviera pruebas. Sin embargo, a poco meses se conocen su nombre y cómo es, terminando con el secreto mejor guardado en torno al ex de Shakira, quien a diario recibe reproches por haber terminado su relación con la cantante, con quien procreó a dos hijos, Milan y Sasa. En diferentes cuentas de Instagram, se pueden ver las imágenes de Clara Chiamarty luciendo su delgada y tonificada figura en variedad de bikinis, mientras disfruta de paradisíacos paisajes de sol y playa. Las sensuales instantáneas muestran el buen cuerpo de la joven de 23 años, quien es una apasionada por la naturaleza y el disfrute del mar, por lo que dejan ver las fotos. Ningún otro perfil aparece con el nombre de la rubia, pues el objetivo era no ser hostigada por los medios ante el acoso que originó conocer que Shakira y Piqué ya no son pareja, ante la infidelidad del jugador del equipo azulgrana. Pese a que las fotografías de Clara Chiamarty se vieron en Instagram, luego de horas fueron eliminadas en su mayoría, y las cuentas de fans las colocaron privadas. El jugador y su ex empleada llevan meses en una relación que fue descubierta por Shakira, dejando la mansión que por años compartieron junto a sus hijos en Barcelona. ¡Gracias!